¿Quién lo va a matar? Bueno, lo mato yo, dénme ese placer. Yo también lo puedo matar. ¿Y yo mismo soy? No, pues yo, es que diría la mejor idea de muerte, ese lo mata. Pero que no sufra mucho. Ah, por favor, si es un animal, Dios mío. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo lo mataría? Bueno, yo, le toro el paco a su vida, y de un machetazo, lo abro en dos. ¡Oh, mía! ¡Hugo! Tú, mi amigo. Claro, claro. ¿Y tú, Raúl, cómo lo mataría? Bueno, yo como lo conozco hace muchos, muchos años, este... Bueno, yo lo ahogaría en agua, hirviendo, hasta que le salga todo el pellejo. Menos mal que no es que Dios sepa, pero... Raúl, mi propio hermano. ¿Y usted, soldado, cómo lo mataría? Bueno, yo la verdad que yo no quiero ser tan cruel, tan fádico como ustedes. Yo agarro un gancho, se lo pongo en la panza y arranco las tripas. Y yo con eso creo que es una muerte linda. ¡Soldado maldito! ¡Traidor! Ustedes dicen que son sanguinarios, ¿no? Inhumano. ¿Sabe qué lo quería yo? ¿Cómo lo mataría tú? ¿Cómo lo mataría tú? ¿Cómo lo mataría tú? Para que muera rapidito. A ver. Agarraría un fierro caliente, caliente. Caliente. Y se lo metería por detrás. ¡No! Hasta que no me pida perdón, no se lo saco. ¡Dios, mérdoles! ¡Mi posto! Dios mío, yo, yo lo parto en dos. ¿Qué les parece si para asegurar su muerte le hacemos las cuatro cosas juntas? ¡Eso! Vamos, vamos, vamos a matarlo de poco a poco sin que se dé cuenta. Aprovechemos que está dormido. Yo voy por el machete pabellón 2. Yo voy por el gancho para estriparlo. Yo voy por el fierro caliente para metérselo por atrás. ¡Tencionero! ¡Ustedes no van a ninguna parte! ¿Qué pasa, Fidel? ¡No me toquen! ¡Ay, Dios mío! Mal hermano, mal amigo, mal doctor, mal soldado. Pero no les voy a dar el gusto. Antes que me maten, prefiero la muerte. Yo mismo me voy a matar. ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Raúl! ¡Qué tales, que tales papilas gustativas que hayan! ¡Raúl, Raúl! ¡La mamá que venga el que hacer, Raúl, por favor! ¡Venga! Oiga, ¿cómo que la raspadilla tiene dengue? ¡No, no, que se me han tocado fresas con mi dengue! ¡Fresas con mi dengue! ¡No, no, no! ¡Una mananilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Llévese este dedo para próstata! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué barbaridad! Dime, ¿por qué no lo incineras en vida a tu hermano Raúl? ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Es mi hermano! ¡Es verdad! ¡A este hombre hay que alegrarlo! ¡Lo veo muy estresado, Dios mío! ¡Ahí va la solución! ¡Ahí van mis mejores chistes! ¡No, no, no! ¡No, Hugo! ¡Jugo! ¡Toma la raspadilla mejor! ¡Por favor! ¡Estoy convaleciente! ¡Pero Fidel es un chiste buenísimo! ¡Mira! ¡Si yo te ríes quedas loco, mi hermano! ¡Mira! ¡Te vas a reír tanto! ¡Que se te va a rajar la boca! ¡Vas a verlo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Te escucho! ¡Muy bien! ¿Tú sabes, Fidel? ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¡No! ¿Qué le dijo? ¡Somos los intocables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A buen chiste, mi hermano! ¿Qué pasa? ¿No te gustó? ¡No! ¡Bueno! ¡Ahí te va otro! ¡No! ¡No! ¡No se vayan! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Pero! ¡Esta gente no tiene sentido del humor! ¡Bueno, igualito lo cuento! ¡Ustedes saben cuál es el colmo de... ¡Basura! 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 ¡Basura!